Estamos aquí en la feria, continuamos con Iván Duarte, él nos está hablando de la alimentación, ellos manejan la huerta casera aquí del Parque La Pradera, la están organizando, se encargan de todo ese tema, pero también están vendiendo aquí los que son los taquitos y toda la alimentación, pero balanceada, ¿en qué consiste Iván? Bueno, nosotros hacemos parte del colectivo Creciendo Libremente, implementamos huertas urbanas en la ciudad de Bogotá, esta es una demostración de lo que queremos llegar, queremos llegar hasta allá, en el momento nuestras huertas urbanas están iniciando, no llegamos a producción, pero sí queremos demostrar que con un taco de la huerta, que viene con pollo y cuatro variedades de hortaliza, podemos consumir una buena verdura, que nos va a mejorar nuestra salud, nos va a mejorar nuestro sistema inmune, lo podemos consumir a cualquier hora del día, alimentándonos sanamente. Bien Iván, bueno, ¿en qué consisten los taquitos que haces, en qué ingredientes lleva y cómo es? Bueno, viene la tortilla, que es la parte del carbohidrato, viene con la proteína que es pollo, viene con espinaca, que es una hortaliza rica al hierro, viene lechuga, viene cebolla, al gusto de la persona, no a todo el mundo le gusta la cebolla, viene brócoli escaldado y viene acelga escaldada. ¿Qué quiere decir escaldado, perdón? Escaldado es que se calienta agua y con unas especias se le deja pegar un solo hervor. Se limpia la hortaliza y también se alcanza a coccionar de una manera que no pierde sus facultades nutricionales, digamos queda lo más natural posible bajo ese proceso de cocción. Una pregunta, si quieren comprarte en volúmenes, en cantidad, ¿cómo funciona? No, 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 porque este es un ejercicio solamente educativo, acá le queremos demostrar a la gente que sí es posible consumir hortaliza a cualquier hora del día, en la mañana, mediodía, en la tarde, la idea es que la gente vea los ingredientes y que con ingredientes muy fáciles lo pueden hacer en su casa. Pero si alguien entonces, ahí ya viene la otra pregunta, si alguien quiere aprender a hacerlo, ¿te llama y usted le dan las clases? Sí, claro, claro, sí, claro. ¿A qué teléfono se comunican o por redes cómo lo hacen? Inicialmente, en la localidad de Puente Aranda, el colectivo Creciendo Libremente, ¿sí? ¿Colectivo Creciendo Libremente? Yo te paso, Creciendo Libremente, ¿sí? ¿Tienes una tarjeta o algo para...? Yo, para que lo incluyas de pronto en el video, en un banner, yo te mando los datos de contacto. Ah, sí, yo te di la tarjeta, ahí me puedes mandar. Y también, de pronto, yo te paso mi contacto en redes sociales, cualquiera de mis redes, me pueden escribir, correo electrónico y yo les respondo a las personas. Ok, listo, entonces quedamos pendientes. Vamos a comernos unos taquitos a ver cómo nos va. Ok, ya te dejo para uno y el secreto, que no le puedo decir, está en la vinagreta. Ese sí no. Sí, ese sí no. Ese es como la Coca-Cola, un detalle tiene. Sí. Yo te iba a decir, ¿a qué precio sale un taquito de esos? Eh, digamos, hay un proceso de cocción, hay un proceso de cocción también especial con la pechuga, vienen cuatro clases de hortaliza, sale a 6.500, es un alimento muy sano, estamos comiendo lo que podríamos decir light, entonces vale la pena la inversión. Bueno, vamos a comernos uno a ver qué tal. Ok, listo. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, continuamos aquí en este evento en el cual nos han invitado. Muchas gracias.